Acabamos de conseguir el nuevo A la Delta de Fortnite de la temporada 8 capítulo 2 de la victoria magistral Por aquí lo tenemos, está guapísimo gente, paraguas de la última realidad Enhorabuena has conseguido una victoria magistral, la primera que hacemos gente Y ya saben chavales, esta tarde vamos a estar jugando con vosotros Y todo el mundo que no haya ganado ninguna partida, vamos a estar con él a ganar partidas chavales A darle fuerte y ya saben dejen su like si les ha gustado la Delta Nos vemos en los próximos vídeos y directos esta tarde ya sabéis que estamos en directo jugando con vosotros A por el A Delta gente, un saludito y hasta la próxima